La tarde del pasado lunes, sujetos armados arribaron hasta las puertas de un domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Jacona, donde abrieron fuego contra una familia con saldo de tres lesionados, entre ellos un adolescente. El reporte de dicha agresión movilizó al personal de la Policía Michoacán y Policía Municipal, cuyos agentes arribaron hasta un inmueble localizado en la calle Francisco J. Mújica, del citado asentamiento urbano, encontrando heridos a un matrimonio y a su hija. Minutos después, llegaron a la escena los paramédicos de protección civil y bomberos municipales y le brindaron los primeros auxilios a Alma Guadalupe M., de 16 años de edad, quien tenía una lesión en el pómulo derecho y otra en el abdomen, así como su señor padre Sergio de Jesús M., de 37 años de edad, y la señora Josefina, de 37 años de edad. De emergencia, los afectados fueron trasladados a un hospital en Zamora para su adecuada atención médica, el sitio en el cual permanecen con guardia policial. Hasta el momento, el móvil del atentado es ignorado y el caso ya es investigado por la Fiscalía Regional de Justicia, cuyos integrantes efectuaron la recolección de evidencias y de testimonios con el objetivo de atrapar a los responsables.